El Departamento de Ingeniería de Tránsito en la zona de Occidente instaló dos nuevos semáforos en la intersección Sánchez Víquez, Colegio María Inmaculada, Mall Plaza Grecia, Antiguo Balneiro Tropical, sobre la Ruta Nacional 118 en el Cantón Griego. Esta ruta es sumamente transitada y la mayoría de vehículos transitan a altas velocidades. Además, la cercanía con un centro educativo y los factores de visibilidad desde cada uno de los sentidos pudo mediar para que los semáforos fueran instalados. Las autoridades recomiendan a los conductores precaución y reducción de la velocidad al transitar por este sector, aunque de momento el funcionamiento de los semáforos es preventivo, en tanto empieza a ser de reglamentación en los próximos días.